¿Qué tal? Saludos, saludos amigos, amigas, gracias por mirar el video, miren, les agradezco mucho que hayan mirado los videos anteriores y vuelvo a hacer este video, ya se los había explicado en un video anterior, pero hay gente que me sigue preguntando y está necia y necia y necia que ya son las primeras luces de México que se está convirtiendo en Venezuela que son los primeros signos, por favor, por favor, hay que ser un poquito más serios, miren, es tan difícil entender lo que sucede en México, no es difícil, pero hay gente que no lo quiere entender, hay gente que es del PRI, del PAN, del PRD y así se van a morir, porque no quieren ver más allá de sus ojos, ya les he explicado lo que les voy a explicar ahorita en este momento, porque es muy fácil de entender, en el sexenio, como lo dice Andrés Manuel López Obrador de Vicente Fox, empieza el robo de combustible, tal vez anterior, no hay registro, ya lo explicó Andrés Manuel López Obrador sobre el presidente, y hay gente que se empeña y se empecina en no querer entender y bueno, miren esto es lo que sacó Andrés Manuel López Obrador 2016, con peritas y manzanas 2016, pérdidas en miles de millones de pesos traducidos a litros de combustible en el año 2016, fueron 30.8 bueno, se los pongo diferente, 30 mil millones de pesos perdidos en el 2017 subió a 50 mil millones de pesos y en el 2018 está en 66 mil millones de pesos es algo que no se quiere atacar o no se había querido atacar llega Andrés Manuel López Obrador nunca pensaron que iba a llegar de la forma que llegó con el pueblo y que iba a empezar a cumplir las cosas que él prometió llega y destapa un verdadero cochinero no solamente no solamente en las demás cosas empieza con el huachicoleo con el robo de combustible y él pone lo que siempre le gusta la llaga en el dedo para que el pueblo se interese y se informe y vea de verdad lo que está sucediendo ¿por qué hay desabasto de gasolina? a ver miren los estados con más desabasto es Puebla Jalisco Estado de México Michoacán Querétaro y Guanajuato son seis estados hay dos estados más pero esos son los más más fuertes que tienen Puebla Puebla ya se conoce que es el rey de donde están robando o estaban robando gasolinas por los ductos un ducto es digámoslos como pueblo una manguera gigante donde iban y se conectaban los huachicoleros le hacían los los hoyos le se conectaban y sacaban la gasolina todo esto con complicidad desde Pemex que estaban mirando la reducción de gasolina de presión en las en las bombas pero calladitos no decían absolutamente nada llega Andrés Manuel López Obrador y empieza ok no más ductos hasta que sean seguros ¿saben hasta qué? hasta que se cree la la Guardia Nacional él lo ha dicho para ir a cuidar los ductos y los pozos las refinerías entonces llevamos una eso es lo que no entiende la gente hay mucha gente que no lo entiende miren un segundo hoy le dan hasta el Reforma le da ocho columnas atacando a López Obrador ocho columnas escasea gasolina en ocho estados vamos porque escasea la gasolina simple porque las gasolineras estaban se estaban abasteciendo de producto robado ese mismo producto que iba la gasolina que iba en los ductos la estaban ordenando ordenando la estaban sacando en pipas y esas pipas iban a venderle a las gasolineras punto si las gasolineras le compraban a Pemex cien pipas digamos lo de cien pipas después ya no mal le compraban lo de cincuenta lo de cuarenta pipas y las demás las compraban más baratas con el huachicoleo el famoso huachicoleo la gasolina robada López Obrador el presidente para los ductos cierra los ductos y empieza a mover la gasolina con pipas es lógico es lógico que va a haber desabasto de gasolinas hasta que el presidente llegue y controle todo eso y se desgarran las vestiduras porque ya estamos a un paso de Venezuela así empezó Venezuela señores se está tratando de componer un desmadre que dejaron los demás porque no podemos entender eso porque aquí está una hoja bien especificada miren miren esto es lo que yo les decía un ducto este es el ducto donde va la gasolina aquí le hacían los hoyos extraían la gasolina y después la vendían es cierto que es caro moverla en pipas aquí lo dice bien claro es 14 veces más caro pero entonces que tenemos que volver a los ductos si lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador es no voy a permitir más los ductos por ahora hasta que sean seguros vamos a esperarnos un poquito esto no es Venezuela esto es esto es México vamos a esperarnos un poquito y vamos a darle el beneficio de la duda para ver si es que lo puede lograr si no lo puede lograr la presión va a ser demasiada entonces tendrá que volver punto no hay más ahorita en este momento se está haciendo por pipa las pipas están llegando a llenar las gasolineras y vuelvo y les repito gasolineras que estaban comprando gasolina robada lógicamente más barato a mitad de precio o más barata y muestra de ello es Puebla Puebla en muchos municipios alrededor de 70 municipios viven del huachicoleo del robo de combustible y vamos que Puebla es grandísimo es el cuarto el quinto estado más grande en población de México pero bueno vamos a seguir denme un segundo y debido a eso pues es que estamos mirando las gasolineras vacías sin gasolina por el el robo del combustible del famoso combustible y también debido a eso vemos que Pemex no no es bueno le ponen el el signo los colores miren los colores y el símbolo de Pemex pero no es Pemex es Pérez venta de gasolina Pérez y miren ahí tienen gasolina ¿qué es eso? eso es huachicol es gasolina robada y todo eso no se puede dar como dice López Obrador el presidente sin la complicidad de arriba es lógico ahora vamos a miren esta caricatura lo retrata perfectamente como es así tal cual tal cual al buen entendedor dicen por ahí pocas palabras y vuelvo y les repito hay mucha gente que no lo quiere ver así no lo entiende o no lo quiere entender ¿por qué? porque está en contra del presidente pero miren miren esta fotografía una chulada ríanse un poquito o si no se quieren reír si están amargados bueno allá ustedes miren lo que dice trabajamos duro para recuperar tu confianza ¿quién firma? hay ustedes saben si le dan la confianza o no le dan la confianza en fin esto no es Venezuela esto es México Venezuela queda muy lejos de México ¿ok? saludos cuídense mucho hasta pronto hasta pronto saludos gracias perdón perdón era el dedo en la llaga no la llaga en el dedo saludos cuídense mucho buen día hasta pronto adiós gracias 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 gracias